Hola amigos de YouTube y suscriptores de mi canal oficios, tips y más. Ahora les voy a presentar las diversas fallas que acontecen en los motores de taladros, licuadoras, pulidoras, como esas pulidoras que están ahí. En general todo tipo de motor que tenga armadura, en algunos países le llaman inducido, pero en realidad es armadura. El inducido es para los motores de inducción y las armaduras como esta es para los motores de repulsión. Repulsión porque está el campo magnético rodeando a la armadura y cuando por medio de los carbones le llega la corriente eléctrica, se repulsa y por eso gira. Pues bien, comenzamos. Ahora si vamos a ver una de las principales fallas que fallan en ese tipo de motores. De hecho la principal, la primera causa es los carbones. Cuando un carbón ya está así de pequeño, como ya no alcanza a rozar con su conmutador, porque apenas llega, empieza a causar trisporoteo. Esa es la principal causa de falla y como se soluciona, únicamente cambiando los carbones. Por ejemplo, si se fijan en un carbón es más largo, cuando ya está como este ya está gastado, cuando está como este todavía está nuevo o grande. En carbones hay muchos tipos y modelos dependiendo del tamaño de la armadura y del tipo de aparato que sea, licuadora, pulidora, taladro, cortador, caladora. Hay muchos tipos de herramientas y todos tienen diferentes tipos de armadura, tamaños y funcionan a diferentes revoluciones por minuto. Pero todas se caracterizan porque tienen un conmutador con delgas, estas se llaman delgas y unas bobinas que son las que hacen que haya repulsión con el campo. El campo es por ejemplo este, este es el campo magnético. Son dos polos que rodean a la armadura. Entonces los carbones van por ejemplo aquí y acá. Y les llega corriente eléctrica, hacen que la armadura genere un campo magnético que se opone al campo que está aquí, al polo norte y al sur. Entonces la armadura también genera su propio campo y se repulsa. Al haber repulsión, termina girando. Ese es el principio de funcionamiento de estos motores. Pues bueno, ya vimos la primera falla. La segunda falla no es tan evidente. Por ejemplo aquí, aparentemente esta armadura está buena. Pero no. Estas dos delgas están dañadas y chisporrotean mucho al girar. Los carbones están nuevos, están grandes, el señor se los puso y están grandes. Y sin embargo sigue chisporroteando. ¿Por qué? A ver si le alcanzan a ver. Aquí. Aquí tiene un alambre suelto. No sé si se lo alcanzan a ver. Creo que ya enfocó un poco mejor. Bueno. Aquí tiene un alambre suelto. Ahí está la cámara que no quiere enfocar. Ahí está. Este alambre está suelto. Debería de ir aquí. Al soltarse, esta y esta ya no tienen continuidad. Entonces al girar empiezan a chisporrotear. Y ese chisporroteo causa que el plástico se empiece a derretir y se va despegando a la delga. Se va botando y causa más chisporroteo aún. Y si aún así le siguen trabajando, termina por botarse. Se bota. La única forma de compensar esa falla es cambiándole el conmutador y volviéndola a embobinar. No hay de otra. Otra falla muy evidente, diría yo demasiado evidente, es esta. Cuando ya una herramienta, una licuadora, pulidor o lo que sea, no solo echa chispa, sino que tiende a atorarse es porque ya perdió unas delgas, tal como se muestra en este ejemplo. Aquí por ejemplo, ya se le botaron dos delgas, aquí ya no los trae. Trae el plástico, el plástico nada más. Los carbones alcanzaban a brincar de una a otra y causaban un enorme chisporroteo. Aquí estaban a punto de desprenderse estas otras también. Entonces esa falla es más que evidente. Es una falla hasta física, se ve, no requiere diagnóstico con ningún aparato, ni con nada. Es muy obvia esa falla. Bien. Ahora vamos a presentar otra no tan obvia. Vamos a basarnos en el principio de si no es gato, es gata. Por ejemplo, si no es la armadura, entonces es el campo que causa el chisporroteo. Les voy así porque si la armadura está perfectamente bien equilibrada, todas las delgas tienen sus alambritos bien puestos, es decir, con el multímetro marcan continuidad todas. Este, el conmutador no se le nota ni una sola delga botada. Y además de eso, a la hora de hacer la prueba con el growler, no tiene, no hay ninguna bobina en corto. Entonces, quiere decir que la armadura está bien y el campo es el que está mal. Vamos a probar esta armadura para que vean cómo se hace el diagnóstico de una bobina. Si está en corto o no está en corto. Si estuviera en corto, vibraría la, no vibra, la cegueta. ¿Se fijan? No hay vibración de la cegueta. Lo cual quiere decir que esta armadura no está fallando. Lo que falló aquí fue el campo. Bueno, ahora vamos a demostrar una que sí está en corto para que vean la diferencia entre una armadura en corto y una que no está en corto como la que acaban de ver. Ahí va. Ahí está. Esta se pega. Me la rebotó de la mano y se quedó pegada. Vamos a ver. Aquí esta no trae. Vamos a ver otra. Aquí está. Esta es otra que está en corto. Si se fijan cómo vibra. Ahí está. Bobina en corto. Bobina en corto. Entonces, esta armadura, esta falla. Una o dos bobinas, o tres o más, están cortocircuitadas por dentro. Por lo tanto, eso es lo que causa el enorme chisporoteo que se sucede aquí entre los carbones y el conmutador a la hora de girar. No solo es chisporoteo, sino que se causa una enorme pérdida de potencia también. Hay otra falla que la describí en otro video. Voy a poner el link del video. No, 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 no es esta. Solamente quiero demostrarles que en algunas armaduras nuevas acumulan, cuando se barnizan de fábrica, a la hora de secarlas, en lugar de ponerlas así o así, las ponen así. Y escurre barniz hasta acá, barniz de secado, porque si se fijan las bobinas, no está suelto, no está suelto el cobre. Tienen una capa de barniz electroaislante, que al mismo tiempo que aísla, sirve para que esto resista la fuerza centrífuga y no se infle, no se abra y no se bote en todas las puntas. Esa es la otra función del barniz. Pues bueno, a veces derrama un barniz hasta acá abajo. Y ese barniz, como no se disuelve, comienza a ser un obstáculo para el correcto contacto de los carbones y comienza el chisporoteo. Les voy a dejar el link de esa falla. Bueno, ahora vamos con otra falla. Una falla también mucho, muy importante y que sucede, de hecho, es muy común en las pulidoras, como esta. Es la falla del valero. Cuando el valero se rompe de aquí y pierde las bolitas, esta parte se comienza a bambolear y al bambolearse genera mucho chisporoteo entre los carbones. ¿Cómo se sustituye esa falla? O sea, más bien, ¿cómo se soluciona? Pues muy sencillo, se le pone un valero nuevo y si esta parte no está muy deforme, con eso se soluciona. Si aún así sigue chisporoteando, pero que la armadura haya pasado por la prueba del grauler, haya pasado por la prueba de la continuidad, y se ve que la armadura está buena, pero aún así sigue chisporoteando, queda una última causa. Que el conmutador esté ovalado, se haya ovalado por haberlo trabajado un buen tiempo con el valero dañado. Como trabajó bamboleándose, el conmutador se va ovalando, y como gira a más de 10.000 revoluciones por minuto, ese ovalamiento hace las veces de leva, entonces hace que los carbones floten, y al flotar, crean un arco voltaico. Ese arco voltaico es el que causa el chisporoteo. Eso se soluciona metiendo la armadura al torno. El torno lo que le va a hacer es eliminar las partes altas, y dejar la armadura, o sea el conmutador, perfectamente cilíndrico, para evitar el chisporoteo. Y pues la última falla, a mi parecer, es cuando falla el campo. Cuando el campo se quema, y se ha hecho la prueba de la armadura tal como lo indiqué, es decir, se probó que tenga continuidad en todas, que no esté botada ninguna verga, que no esté cruzada, con el grauler se hace la prueba, que no esté cruzada las armaduras. Entonces, el campo hay que inspeccionarlo con el multímetro, primero para ver si tiene continuidad. Si no tiene continuidad, no va a funcionar en general. Si tiene continuidad, pero hay chisporoteo, entonces significa que hay algunas bobinas cruzadas. En ocasiones, el campo se ve completamente quemado, y ahí no hay duda, porque el campo está tan oscuro, tan negro, y los plásticos están derretidos, que es indicación clara de que en realidad el campo está quemado. Bueno, pues entonces, ya haciendo resumen, las diversas fallas de estos motores son carbones pequeños, como este. Ah, otra falla, se me olvidaba, una muy importante. Muchas veces los carbones son nuevos, pero vienen tan, pero tan justos dentro de su portacarbón. Que terminan por no avanzar, es una falla muy importante y muy común, que bueno que me acordé. Entonces, los carbones terminan por no avanzar dentro de su portacarbón, porque quedan muy apretados. Y por lo tanto, a la hora de estar haciendo aquí contacto con la armadura, con el conmutador, no alcanzan a recorrerse por la fuerza del resorte, no los alcanza a recorrer, porque están muy apretados. Y eso hace que se empiecen a chisporrotear. Y llega el momento en que no va a funcionar el aparato, porque ya el carbón, aunque está nuevo, no bajó lo suficiente para seguir haciendo contacto. Y aquí hay que tomar en cuenta que el carbón se va desgastando a medida que se va usando. ¿Cómo se detecta una falla de carbones apretados? Con el multímetro, se prueba de carbón a carbón, y se ve que no hay continuidad. A la hora de sacar los carbones, en esta parte de aquí, tienen como carcomido, como quemado. Aunque el carbón esté grande como este, lo carcomido indica que ha habido mucho chisporroteo. Esta es una falla muy común, y es bueno que la tengan en cuenta. Volviendo al resumen, los carbones, el valero, o los bujes, que estén muy gastados y tengan en juego, causan chisporroteo. Un conmutador con delgas saltadas, así como estas, causa chisporroteo. Un conmutador con delgas botadas, causa chisporroteo. Un campo con bobinas cruzadas, va a causar chisporroteo. Una armadura, como esta, que esté en corto, va a causar chisporroteo. Por lo tanto, pérdida de potencia y mal funcionamiento. De hecho, la gran cantidad de chispas es una indicación clara de que hay una gran falla en este tipo de motores. Que se llaman motores de repulsión, no motores de inducción. Por lo tanto, esta se llama armadura, no se llama inducido. Pero en algunos países lo conocen como inducido. Ok, es la armadura. Y esta parte de la armadura se llama conmutador. Que es el que va conmutando precisamente la corriente eléctrica para las diversas bobinas, para que haya repulsión con el campo. Y por lo tanto, se cree el giro. Esa es la función del conmutador. Pues bien amigos, espero que les haya gustado el video. Denle like. Compártanlo. Y no se les olvide que cada lunes publico un video. Nos vemos hasta la próxima. Cualquier pregunta, pueden hacerla en la barra de comentarios. Y yo con gusto les responderé. Gracias. Gracias.